Vamos a suponer, sin embargo, otro escenario, donde a ellas no la revocan, pero ya no son 13, sino que sí revocan indistintamente de cualquier partido, al menos 14. 14 o más. 14 o más. Al menos 14. ¿Qué pasaría ahí, Fernando? Bueno, ¿qué pasa acá? Acá, como es 14 o más, sí hay nuevas elecciones municipales. Pero solo de esos regidores. Hay un tema. Vamos a ver. Estos 14 son reemplazados por los accesitarios, pero solo de manera provisional. De abril a diciembre. Tendríamos nuevas elecciones municipales solo para regidores. Situación que, por supuesto, va a molestar a muchos limeños que no quieren ir a votar solo para regidores. Porque estiman que la alcaldesa se salvó y, en general, digamos, es menos importante arresto. Voto obligatorio y choce de paso. Nuevas elecciones municipales. Pero no es menos importante. Por lo siguiente. Digamos que de esos 14, 7 sean de fuerza social. La mitad. Y la mayoría de sus cuadros más importantes. Entonces, ¿qué pasa? En las nuevas elecciones municipales, que sería en diciembre, fuerza social, en este caso, sería también golpeado políticamente. Porque, para empezar, no tiene inscripción como partido. Perdido. Perdió la inscripción cuando no obtuvo escaños en el Congreso. Tendría que hacerlo a través de otros partidos que le pueden... Los aliados. Aliados. No sé. Teoría Libertad u otros. Eso ya es un problema. En segundo lugar, si son 7 y ellos tienen 22 mayoría absoluta, tendrían que recobrar acá esos 7 para mantener la mayoría. Pero para acá, en este caso, las reglas son simplemente proporcional puro. Y para recobrar esos 7 tendría que ganar, obtener el 50% de los votos. Cosa que es casi imposible. En este escenario... Imposible por el desgaste político que la propia revocatoria generó. Casi nadie, en una disputa de escaños, gana el 50%. Y entonces perdería la mayoría absoluta. Y depende de quiénes ganen estos 14, porque podrían crear una alianza o bloque opositor contra la caldeza y bloquear. Esto ya ha ocurrido en distritos y provincias del país. Esos son, alrededor de esto, los cuatro escenarios que tenemos. Que por lo que ustedes ven, en realidad, la alcaldesa solamente sería, de alguna manera, beneficiada o menos golpeada en uno solo de los cuatro. Y eso que en ese solo, donde mantiene, no hay nuevas elecciones, mantiene la mayoría, sí podría revocar a sus mejores cuadros. Y con eso perder mucho. Es decir, los cuatro escenarios no son muy alentadores, que digamos. Bueno, este es lo que ocurre. Pero miren ustedes, incluso por los que están por el sí, los que están por el sí en estas nuevas elecciones municipales podrían ganar la alcaldía y no tener mayoría tampoco. Este es el producto de reglas maldadas. Este es el producto de reglas que no se entienden. Este es el producto de reglas probadas con impactos negativos. Después del 17 es necesario discutir a fondo y modificar esto. Esto le hace daño a Lima, más allá de quién es la alcaldesa. En general, en estos escenarios no es posible, digamos, tener el poder en manos de un alcalde que pueda hacer algo relativamente bien. Porque para hacer algo necesitas tiempo. Es más, entre el 95 y el 98, el mandato de la alcalde era de tres años. Y ahí se cambió. ¿Por qué se cambió? De tres a cuatro. Bajo el argumento siguiente. Los frutos de una gestión se ven recién reflejados en un mandato de cuatro años. Imaginarán, en mandatos de dos, uno, ocho meses, no puede haber nada. Ahora, rápidamente vamos a repasar el tema de los votos. Cuando el ciudadano va a la votación y se enfrenta a este panorama de cédula enorme, ¿no es cierto? Son 40 elecciones. Eso es lo que la gente todavía no entiende, ¿no? Que son 40 elecciones independientes. Son 40 elecciones independientes, lo que quiere decir que uno tiene la alternativa de votar por dejar en blanco toda la cédula, marcar los 40, como es la campaña, 40 veces sí, 40 veces no, combinar, algunos sí, algunos no, algunos dejar en blanco, nulo. Lo importante es que la voluntad del elector se vea reflejado allí. Y para eso requiere un poco de cuidado mayor que el que se ha tenido en una elección, digamos, ordinaria. Porque antes hemos tenido una cédula repartida así, presidente, parlamento, parlamento andino. Eran tres resultados, tres votaciones con resultados distintos. Ahora no tenemos tres, sino tenemos 40, solamente en este sentido. Y por lo tanto, lo que se va a votar, no solamente es individual, sino lo que se va a contar y valorar o escrutar es individual. Vale decir, les quiero mostrarlo, digamos, por favor, ya. Por favor, por favor, cuando suelto está. Vamos al mapa, como diría. Vamos al mapa. Te vale tres créditos. Tres créditos. Me voy a la vica, me voy a la vica, ya. A la vica, a la trica. Miren, vamos a, como son, ustedes saben, está un poco feo esto, pero, digamos, la cédula está dividido en dos columnas de 20. Acá está la alcaldesa y sucesivamente los nombres. ¿Por qué están los nombres? En primer lugar, no hay foto. En segundo lugar, lo importante es que está encabezado por la alcaldesa y los regidores de Fuerza Social, porque es el partido ganador, y en el mismo lugar en que ingresaron. Acá no hay sorteo, acá no hay orden alfabético, nada. Termina Fuerza Social, empieza el PPC, porque es la segunda fuerza, y así sucesivamente. La revocatoria es individual, no es por partido. Por lo tanto, solamente están los nombres, no los nombres por no de partido. Curiosamente, ingresan como partido, pero la ley está tan mal dada que es individual la revocatoria. Entonces, en cada uno de ellos va a haber, obviamente, los cuadrados donde aparece sí y la opción no. Entonces, uno puede hacer todas las combinaciones. Puede marcar sí, puede marcar en, digamos, acá no. Ahí no, así es. Puede dejar este en blanco, puede viciar acá, puede marcar sí, puede marcar no, y puede dejar el resto en blanco. Lo que se valora es uno por uno. En este caso, si la interjección entre el aspa y la cruz está dentro del cuadrado del sí, entonces se valora como un voto válido. Sin embargo, si es que hay dos marcas, un aspa en el sí y un no, este es un voto inválido. Ahora bien, hay una serie de combinaciones posibles, pero, por ejemplo, vamos a suponer que se ha marcado bien acá, bien acá, y en el lado derecho uno hace esto. Ya, ya no quiero saber, me cansé, no quiero saber más. ¿Se anula toda la cédula? No. La voluntad popular se debe proteger, se debe proteger el voto, y por lo tanto se debe proteger esto que está bien marcado, esto que está bien marcado, este de acá, y esto de acá, pues, nulo. Hasta donde alcance, porque si es que tú quisiste hacer una raya, y esa raya no incluyó alguno de abajo, estos de acá son blancos. Blancos. Entonces, lo que se va a contar, repito, es fila por fila. Y allá el día, en la mesa de votación, se va a escrutar, se va a contar, para el sí, para el no, blancos, nulos, y los llamados votos impugnados. ¿Qué es el voto impugnado? Digamos que la marca sea por acá, ¿no? Y un personero discute que esa marca es de esa manera, o cualquiera de las posibilidades. Este voto simplemente se guarda, y esto, esta impugnación tiene que verlo el jurado electoral especial. Si la competencia es muy rellida, el número de cédulas que van a impugnación crece. Esto es muy importante. Y por lo tanto, el día de la elección, eso todavía no puede ser... Claro, no entra conteo. Están contadas, como impugnadas en la mesa, pero todavía no están valoradas. Ese es importante. Fernando, si yo soy presidente de mesa, son las 4 de la tarde, comenzamos a... ¿4 de la tarde o 4 de la madrugada? Todavía 4 de la tarde. Esperamos con esperanza. Y entonces, Carla, es mi secretaria, digamos, en mesa, tú eres personal del partido. Entonces, yo empiezo... A ver, Carla. A ver. ¿Voto 1, Zona Villarán? Sí. Sí. ¿Está de acuerdo, señores personales? Sí, estoy de acuerdo. Está de acuerdo. ¿2? No. ¿2? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto me puedo demorar? Así no va a ser el escrutinio. Ah, ok. Ese es el tema. Normalmente, el escrutinio era así. Ajá. La nueva disposición de la OMP... Señalo lo siguiente, alcánzame, por favor, el papel. Los papelitos. Los papelitos, para que sean. La nueva disposición de la OMP... ¿Todos? Sí, mejor. Todos, todos. Entonces, va a ser así. Se van a agrupar el número de cédulas que van a corresponder al número de personas que asicieron a esa mesa. Ya. Normalmente, una mesa tiene 200... 200 personas. 200 personas. Pero vamos a suponer que participan 180. Ya. Entonces, se dice... El número 1, Susana Villarán. Sí. Montoncino. Montacán. Ok. En la siguiente cédula, no. Es un grupo de no. En la tercera, sí. Ah, acá en el grupo de sí. Estamos solamente en Susana Villarán. Estamos en la primera. Estamos en Susana Villarán. Dice, en blanco. En el grupo de blanco. Ya. Y un último grupo, los impugnados. En el grupo de los impugnados. Hasta allí, entonces, terminamos los 180. A ver, ¿cuántos votos por el sí? Sí. Contamos. El botoncito. Contamos. 80. 80. ¿Cuántos votos por el no? Para el número 1. Tantos. Nulos, blancos, impugnados. Total, 180. Terminamos. Terminamos con el número 1. Con el número 1. Juntamos de nuevo las cédulas. Y volvemos. El número 2. Sí. En el grupito del sí. No por el grupo. Y así. No puede ser. Pero el tema es el siguiente. Si es que estás tú en el número 13, y dices, no, sí, comienzas a contar, y te sale 179, no 180. Hay que volver a contar, a ver dónde te equivocaste. El personero puede decir, mala data. Mala data. Esos son de 4 o 6 horas o más, Fernando. Depende de algunas cosas. Depende de la capacitación de los miembros de mesa. Pues esto es fundamental. Un miembro de mesa mal capacitado es un miembro de mesa que no va a saber, sobre todo el presidente, ordenar las mesas. Un miembro de mesa no capacitado es aquel, no solamente que no va a la capacitación, sino que si es que no van los titulares o los suplentes, y es una de la fila, esto que les estoy explicando. Personas que además, como ustedes, son atentas, están preocupadas, interesadas. Imagínense, el ciudadano de a pie, por más que el instructivo esté al lado, va a ser muy difícil. Si a su vez, los personeros no están entrenados y para todo impugnan, esto comienza a incrementar los minutos, que en total van a ser que los miembros de mesa terminen tarde, si es que no todos hacen el esfuerzo para que esto, que ya es por sí complejo, digamos, colaboren para que sea sencillo y para que efectivamente la voluntad popular sea evidentemente plasmada en los resultados. Porque termina esto, imagínense que termina los 40. Esto luego se tiene que llenar en un acta. Sí, claro. En un acta. Y, obviamente, cuatro actas, cuatro actas, y luego el número de actas que pidan los personeros allí presentes. Los personeros allí presentes pueden ser más de dos, porque como es individual, al extremo, estoy haciendo casi una caricatura, pero podría ser posible, que cada autoridad sometida a revocatoria podría tener un personero. Cuarenta. Lleva cuarenta. Pero eso obviamente no va a suceder, generalmente van a concentrarse. Claro. Porque estamos hablando de cerca de 33 mil mesas. Colocar personeros en cada una de ellas, por el sí y por el no, es un esfuerzo organizativo muy grande, logístico, incluso económico, que yo creo que por más que se esté hablando de financiamiento, ahí requiere otra cosa más. Correcto. Fernando, por último, solamente para resaltar el tema de la fecha de transferencia, si es que hay revocación o no, sería en abril, con la entrega de credenciales, o sea, es un tiempo aproximado. Lo que pasa es lo siguiente, las actas, perdón, los votos que están impugnados, tienen que pasar al jurado electoral especial. Allí sacan una resolución y el afectado, o el que se siente afectado, puede apelar, y eso tiene que verse en el jurado nacional de elecciones, pero también puede existir que las actas están mal llenadas. Errones materiales, ¿no? Entonces, esas actas, al ingresar al centro de cómputo del jurado electoral, perdón, de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, no puede ingresar a un software, digamos, a un programa, que requiere que todo esté cuadrado. Que calcen los números. Que calcen los números. Eso puede ocurrir ya si es que hay una mala preparación por cansancio, abandono, desidio, irresponsabilidad, y en consecuencia eso tiene que pasar también al jurado electoral especial y si se apela al jurado nacional de elecciones.